¡Hola, buenas! Somos la Baja Nobleza, pero os vamos a decir en realidad quiénes somos. ¿Quién eres tú, Marta? Nosotros somos los Caballeros del Feudo. ¿Y qué sueles hacer tú, Carmen? Principalmente ayudo al noble en batallas. ¿Puedes tener tu propio feudo? Podríamos tener nuestro propio feudo si realizamos la ceremonia de homenaje o vasallaje. Esto es que el noble nos proporcionará tierras y protección y a cambio le daremos nuestra lealtad y más protección para él. ¿Pagas impuestos, Marta? No, nosotros no pagamos impuestos, pero si obtenemos nuestro propio feudo sí que se lo podemos pedir a los campesinos que sean de nuestra procesión. ¿Quién prepara para que sea un buen caballero a los niños de los nobles? A los niños de los nobles los ayudamos nosotros a que sean buenos caballeros. Los ayudamos a defenderse y a atacar. ¿Qué sueles comer? Solemos comer carne y pescado, ya que es una comida para privilegiados. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Nosotros nos entretenemos con bufones, poetas, músicos... ¿Cómo nos vestimos? Nosotros nos vestimos con armadura o también podemos usar capas. ¿Qué tipo de armas usáis? Usamos armas como escudos, masas, lanzas y para luchar nos montábamos en un caballo. ¿Cómo os entreteníais para ir a la guerra? Nos preparábamos con torneos que se disputaban para estar más preparados a la hora de luchar. Bueno, esto es todo. Adiós. Adiós.